hola guerreros de dios dice el señor yo soy shalom nuestra paz pues es capítulo 6 versículo 24 entonces Gedeón construyó allí un altar al señor y lo llamó el señor es la paz el señor es nuestra paz Gedeón un guerrero valiente levanta un altar para reconocer que dios es poderoso y que trae paz en medio de cualquier guerra y de cualquier circunstancia y el señor te dice hoy él es el que derrota a todos tus enemigos para darte paz él es el príncipe de paz el que puede cambiar todo el entorno de guerra en paz la atmósfera puede ser cambiada por el espíritu santo de dios por eso te invito para que levantes un altar de adoración un altar donde puedas reconocer que el señor es grande y poderoso y que él es el único que puede traer la solución a cualquier necesidad que dios está obrando a favor de cada uno de los que me escuchan y que él es bueno y grande y misericordioso así que te invito para que continúes y mires que la gloria del señor está sobre ti deja que el espíritu de dios sea hoy revelándote y trayendo la paz que necesita tu casa tu empresa cualquier situación nuestra colombia necesita de la paz del poderoso señor que no se levante en guerras sino que se levante la paz que sobrepasa todo entendimiento y guarde sus corazones en completa paz yo lo invito para que oremos ahí donde se encuentra señor te damos gracias este día poderoso y soberano gracias porque tú eres bueno señor hoy ponemos delante de ti las familias las vidas señor mira allí donde hay conflictos señor permite que sea levantado un altar de adoración que tú traigas paz revelación de paz señor tu consejo sabio sobre cada persona señor cancelamos toda guerra todo conflicto todo enemigo que se levanta en el nombre de jesús en contra de nuestras vidas en contra de colombia señor decretamos tu paz señor para que tú seas trayendo señor una nueva atmósfera de tu presencia de tu gracia de tu gracia y de tu favor señor bendecimos en esta hora las naciones de la tierra también el pueblo de israel señor declarando shalom nuestra paz que tú reinas y gobiernas en tus manos dejamos todas las cosas señor y te damos gracias padre eterno amén un feliz miércoles les amamos y muchas bendiciones gracias